Yeah, yeah, sin acústico, sin acústico, R1-16, ni comercial, ni underground Vivimos de este mundo pero no somos por TVS, señales nos siguen donde ponemos los pies Vimos diferentes, caminamos diferentes, somos muy distintos al común de toda esta gente Nos llaman locos por nuestra forma de vida aunque ellos vamos abajo y nosotros para arriba Que somos fome porque fiesta no venemos, ese pozo que no tiene nosotros ya lo tenemos Y no me digan que es ilógico, somos días de león, no de llena de zoológico Acostumbrados a vivir entre la muerte, seguimos por la fe, no dormimos por la suerte Y si piensas que por eso soy demente, poco me importa que me miren diferente Así que nos recrito, hoy cambiamos nuestro estado, lo quito con orgullo porque aquí somos cristianos Vamos arriba a todos los que son cristianos, la mano arriba, bien arriba Manos arriba a todos los que son hermanos, la mano arriba, bien arriba Manos arriba si tu vives rectitud, la mano arriba, bien arriba Manos arriba si tu crees en mi Jesús, sube la mano bien arriba si eres un hijo de luz Nadie nos para a la hora de predicar, nuestra boca siempre lista si hay alguien que salvar Esclavos del pecado, no somos nada, no le compramos cuentos al día dicho Satanás Aunque nos tire con todas sus maldiciones, nuestras bendiciones van subiendo como aviones Sin escala vamos directo pa'l cielo, pues aceptamos a Cristo comenzamos el pleno bueno Corazones negros le quitamos el veneno, pa' que sepa todo el mundo nuestro Dios es super bueno No nos retiramos al problema, damos cara, así durante este camino vida eterna nos espera El día malo no nos toca tan seguro, en su camino asegurado el futuro Lo digo convencido, obrero aprobado, levanta la mano al cielo si tu eres un cristiano Manos arriba a todos los que son cristianos, la mano arriba, bien arriba Manos arriba a todos los que son hermanos, la mano arriba, bien arriba Manos arriba a todos los que son cristianos, la mano arriba, bien arriba Manos arriba a todos los que son cristianos, sube la mano bien arriba si eres un hijo de luz Armas de fuego, fogeo, nos cargamos, con dos de filo al nuevado enfrentamos A los premidos las cadenas les cortamos, a los presos con sus mentiras amarramos No hay con fuerza al cielo con su santo espíritu, poder del cielo que es su muerte enorme Por lo que tenemos nos volvemos poderosos, violentamente contra planes peligrosos Recibidas a la luz completamente renacido, por su sangre derramada netamente redimido Por su amor ya no andamos perdidos, solo por gracia todo el tiempo hemos vivido No nos desenfocamos, del blanco perfecto, perfecto es su camino y el camino recto Por eso mismo avanzamos en rectitud, cristiano hasta la monta hasta que cierre el altavud Manos arriba a todos los que son cristianos, la mano arriba, bien arriba Manos arriba a todos los que son hermanos, la mano arriba, bien arriba Manos arriba, si tu viva en rectitud, la mano arriba, bien arriba Manos arriba, si tu casa es mi Jesús, sube la mano bien arriba si eres un hijo de luz